...trabajarte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces... ¡Papi! ¡Papi! Póngase a trabajar mi chulo, para que vea lo que cuesta la vida, para que valores el incredibly básico... ¡Sala jojo! Ya no finjas A tus hijos del cariño O lo que sé que no te den Hasta disfrutas De hacerlos Son más míos Que eso no te quede duda A mí me puedo Tenerlos Y hasta tengo Quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo al de ser Estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Deje lo grande la yegua Deje lo grande la yegua La En la misma ¡Suscríbete al canal!